Procuren que los brazos de los cabos vayan bien deslizados, que no queden aquí, para que no queden un poquito más. ¿Está cansado de verlo? ¿Vieron? ¿Veis? 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 ¿Veis un minuto de 13? ¿Veis un minuto de 13? ¿Veis? ¿Veis? Allá están entrando los chicos de KK. ¿Quién? ¿Los chicos de KK? ¡No me entiendes! ¿No es el tío? No, no. No. ¡Gracias por ver el video! ¡Izquierda, derecha, izquierda! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Un minuto.